Cuando, cuando fue, cuando fue... Toma. Toda la segunda parte, toda la segunda parte. ¡Gracias! ¡Gracias! Unir tanto los temas de Falla como los temas de Fernando Obrador. Maestro. ¡Gracias! 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 una parte de piezas alemanas. Engerik fue un compositor noruego, por supuesto, de los más célebres y fecundos. Y la mayor parte de sus obras, además de estar en noruego, han sido traducidos al alemán. Imkane, Imkane, es una palabra que viene de nuestro hemisferio, es un arawajo caribe, canoa, en canoa, y en esa parte de Escandinavia hay numerosas islas. Entonces, este es un paseo, tiene la música, el balanceo de la canoa, entre las islas, entre las isletas, para ir a donde quieras. Donde desees. Y después de un largo periplo, al final, dice, bueno, vamos, vamos, con mis sueños, sin traumi ein, du bist mein, tu eres mia, und ich bin dein, yo soy tuyo. Geigen speich, tu instile. De manera que todo este paseo en canoa tenía intención. Y creo que así está reflejado, es una melodía muy hermosa. Meista. Meista. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no.